¡Gracias! 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 Si te acordes, a veces los que no te quedan, si te acordes, a veces los que no te quedan, si te levantas la calina, si te acordes, si te acordes, si te acordes, si te levantas la fiesta, en ti, te mandas la fiesta, en mi chocis, En visitado, en visitado, nadie querías tomar a mi sonapao. Tienes nada como nada, que me he vivido ahí sonapao. No, no, no. ¡Gracias, Paulo, Maraix, Juan. ¡Vamos. No, 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 no. Entonces, por favor, leímos a mi fugao. No, no, no. A mi vida de mí es unindo de mi vida. No, 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 no. ¡Y al fin de cada estado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!